bueno amigos bienvenidos a un vídeo más del canal jerry el chapín el día de hoy nos encontramos con los compañeros aquí visitando a los niños para que se puedan inscribir para el concurso de barriletes ahí van cesar jessica y ángeles gracias a dios hizo bonita tarde y estábamos a anotar a los niños esperando a dios que puedan apoyar verdad y que muestren sus habilidades como fabrican ellos y elaboran un barrilete entonces acompáñenos al recorrido que los compañeros haremos ahorita para ver cuántos niños se anotan ahorita el compañero césar para hacer barriletes para el primero van a ver tres premios se gana el primer lugar pero los estamos anotando porque ya ahí ya van a entrar van a llevar van a llevar todo lo que vamos a utilizar también ahí se va a calificar el más grande usted va a concursar con más compañeritos papa son veinticinco niños los que acaban de buscar así como podemos ver a los niños ahí estaba elaborándolo en su barrilete también vamos para que llame a su mamá, su papá o su hermana para de una vez hablar con ellos usted ahí está el otro este usted no quiere participar nene y pues llame para el lunes todavía para ganar tu dinero ven así como los compañeros siguen buscando a más niños ven así como compañeros césar ya está conversando con una mamá de un niño esperando que le dé permiso porque de igual manera estamos pidiendo el permiso para que ellas puedan ver cómo está la situación van a darle un mayor realce a esta actividad también van a haber premios para los niños que hagan los mejores barriletes que se vayan más lejos y la actividad del niño se van a calificar van a habernos tres premios entonces sería bueno que ellos se les gustaran pero también necesitamos hablar con los padres para ver si ellos le autorizan el permiso a los niños para poder participar sin negocios explique los premios esos van a haber tres premios solo es bien van a haber tres premios el primer premio el primer lugar es de 300 hospitales el segundo de 200 y el tercero de 100 solo se van a calificar los tres lugares ya los demás solo van a tener participación prácticamente porque esto lo vamos a calificar a tres lugares los demás participantes solo uno lo van a obtener pero quien quita verdad y su niño se traiga algún premio y a él le gusta elaborar barriletes a lo mejor se traiga un premio y si usted le da permiso y si usted le da permiso también en la cancha van a entrar a elaborar al haberlo terminado nos vamos a ir para el campo porque ahí hay bastante espacio y es ahí donde ellos van a volar tienen que estar ahí a las 9 de la mañana bueno es así como los compañeros ya se dirigen a otro sector a otro monjón César que anda haciendo anda buscando niños comprando bala creo yo para bizarro así que ya está ¡Viste! 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 César César se enredó en la cumba ¡Viste! ¡Viste! Viste! ¿Qué es César? Se proyectó la tumba no lo tenían ahí atravesado ¿Y qué se enredó? ¡Y es papá! ¡Dios! ¡Y! 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 Atención, atención, se les informa a todos los niños, se les informa a todos los niños de Cantón Las Rosas. Está la compañera Jessica haciendo las perspectivas de notación. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Esto es para los grandes, ahí si van a tener. Ya para el tiempo de cocina porque la cocina. Con la cocina de mis papás comien. Comienzan el día los sancos. Ya se van a hacer aquí. También la creatividad. Allá se va a ir a hacer. Allá se va a ir a hacer. Allá vean. Ahí en la cancha se va a hacer. Después se lleva a acá. Ya se van a poner a salir. Allá lo va a ir a armar usted completito. Hay que llevar todo el material por allá. Hay una barrera, un tiro. Todo, vean. Unos barreras. Unos barreras. El sábado vamos a estar aquí a las 4. La compañera Jessica sigue buscando a los niños que están haciendo barriletes para que se pueda incorporar al concurso. Bueno, ahí van las compañeras. Dulce. Jessica y César. ¿Qué? Se cansaron. Ya se tal vez alcanzó. Ya se tal vez alcanzó. Ya la mencioné. Me jalen. Ya me cansé. Buenas tardes Es allí Miramos que están volando unos barriletes A ver si los niños quieren participar Ahí está César Ahí está Ángeles Dele, dele Ángeles Enrojan, vayan rollando y bajan Ahí está César y Ángeles Vamos a participar No puede César Ya se puso nervioso Y no ha llegado el concurso A César A César le dan puesta Bonita tarde Miren Está arruinado Miren Ah, sí, vamos a tener el concurso ¿De cuántos años son? Sí, sí, te gustaría Bueno, ya los compañeros ya Ya llegaron a la cima Cambiaron el nombre Y como estaba uno Tenemos un sistema Imagínate por un niño Ya se va a usar un botín Estaba también Y la hija 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 Pasamos así Porque vamos a tener Solo un tipo limitado En esta ocasión Nosotros llamamos Los niños Con niños ¿Por qué lo queremos Hacer así? Porque por todo esto Que está pasando La enfermedad Y no tener aglomeraciones Entonces por eso Vamos a utilizar Un número bajo De niños Para poder realizar Esta actividad Desde hace un año Se viene planificando Una actividad como esta Como les repito Hemos hecho actividades Pero allá en el centro Con jóvenes y niños Entonces en esta ocasión Decidimos hacerla Acá en Cantona Rosa Y que los niños De acá participen Mira, son muchos Los que elaboran Barriletes Y como les digo A la pinquita Ya se traiga un premio Porque van a ser Tres premios Los que se van a calificar Son tres lugares Los que hay Pero pasamos con usted Hablándole Para ver si usted Le otorga el permiso A él Que sí Para que se divierte Un poquito Sí, pues Eso es lo más importante ¿Verdad? No es algo malo ¿Verdad? Sí, así es Y se está haciendo esto Para volver a A revivir A las tradiciones Que se han estado perdiendo Y prácticamente Ya casi Si nos ponemos a pensar Ya no ha habido Una actividad así Donde vengan Y salen Y aquí en Sevilla Prácticamente Ya se están perdiendo Las costumbres Ahí en el pueblo Ahorita casi Ahorita casi Se han alegrado Que hay un barrilete Que se mire De ahí Más acá En los cantones Acá Bastantes Por eso pasamos Por eso pasamos Por lo que le haces Por mí ¿Puede dar el nombre? A mí, a mí A mí, a mí A mí necesitas De ahí Y A mí A mí A mí A mí Más acá